Nuestra primera noche en Hora de Miquelino ¡He traído un amigo! ¡Me cago en ti! ¡Que las piernas cago! ¡Que no me han dado conmigo! ¡No vuelvas a traer más amigos! ¡No vuelvas a traer más amigos en tu vida! No, ahora duermes en el sofá ¡No vuelvas a traer más amigos en tu vida!